¿Qué está pasando en el mundo? Mensaje del presidente de Rusia sigue en contra de la orden mundial que Estados Unidos ha impuesto y dijo que es hora del cambio, critica la política exterior de Estados Unidos y ha causado todos los conflictos por su influencia en la geopolítica internacional. Los países que apoyan a Estados Unidos como el europeo están sometidos por las decisiones que toma Occidente. Rusia dijo que no se va a dejar intimidar ante Estados Unidos con sus provocaciones y el desequilibrio que realiza la región cercanas a sus fronteras. Estados Unidos ha querido imponer su ideología occidental y ha causado un desastre internacional con sus políticas que realiza y debe terminar la hegemonía de Estados Unidos. Debe haber un nuevo orden mundial. Quieren dejar aislado a Rusia pero no lo van a permitir por la expansión de la OTAN a sus fronteras. Lo que están causando es provocar más conflictos en la región con Rusia. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Los países occidentales llevan siglos diciendo que llevan la libertad y la democracia a otras naciones. Es exactamente lo contrario. En lugar de democracia y supresión y explotación. En lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es intrínsecamente antidemocrático y no es libre. Es mentiroso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que utilizó armas nucleares y en dos ocasiones destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentando así un precedente, le recuerdo que Estados Unidos junto con los británicos convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad militar Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de forma desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar. Solo había un propósito, como en el caso del bombardeo nuclear de Japón, intimidar a nuestro país y al mundo. Estados Unidos ha dejado una marca terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam. Con los bárbaros bombardeos en alfombra, el empleo del napalm y las armas químicas. Todavía siguen ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países. Y sin embargo, cínicamente los llaman aliados iguales. ¿Qué clase de alianza es esa? Lo que todo el mundo sabe es que los líderes de estos países están siendo vigilados. Les han colocado dispositivos, escucha. No solo en sus oficinas, sino también en sus casas. Es una auténtica vergüenza, una vergüenza para los que lo hacen y para los que como esclavos se mueren de hambre en silencio y sin rechistar. Insultar a sus vasallos y darles órdenes groseras lo llaman solidaridad euroatlántica. Y el desarrollo de armas biológicas, experimentos en seres humanos vivos, incluso en Ucrania, lo llaman nobles investigaciones médicas. Son sus políticas destructivas, sus guerras y sus saqueos lo que han provocado un enorme aumento de los flujos migratorios actuales. Millones de personas están soportando privaciones y abusos, muriendo por miles, tratando de llegar a Europa, por ejemplo. Ahora exportan pan desde Ucrania. ¿A dónde va? Usan el pretexto de proporcionar seguridad alimentaria. A los países más pobres del mundo. ¿A dónde va? Todo va a los países europeos. Solo el 5% se destinó a los países más pobres del mundo. De nuevo, otra estafa y otro engaño. La élite estadounidense está utilizando esencialmente la tragedia de estas personas para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto se aplica también a Europa, se aplica a la identidad de Francia, Italia, España y otros países con una historia multisecular. Washington exige más y más sanciones contra Rusia. Y la mayoría de los políticos europeos están de acuerdo. Comprenden claramente que Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea abandone por completo la energía y otros recursos rusos. Desindustrializando prácticamente a Europa. Para hacerse con el mercado europeo por completo. Las élites europeas obviamente lo entienden. Lo entienden todo. Pero prefieren servir a los intereses de otras personas. No se trata de servilismo, sino de una traición directa a su pueblo. Pero bueno, esas cosas... Pues de Edward Snowden, llega a ser ahora importante mencionar lo que pasó esta semana con esta nueva filtración de documentos importantes para hablar de este asunto. Está con nosotros Eduardo Campos, analista internacional. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Igualmente. Oye, justo hoy, digo, la verdad es que fue un poco circunstancial porque el tema lo que hemos tocado desde hace varios días. Pero hoy parece que arrestaron al que están acusando de haber sido esta persona que publicó documentos top secret, aunque es la clasificación más alta que hay en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Pero si quieres, ahorita vamos a ir con el sospechoso de haber hecho esto. Y nada más, cuéntanos un poquito de qué estamos hablando. ¿Qué tipo de documentos son los que se hicieron públicos indebidamente? Carlos, mira, no se conoce aún el total de los documentos que fueron filtrados, pero ya se está, hay una preocupación real y sobre todo muy importante en el pentágono de los Estados Unidos porque es información clasificada en muy distintos niveles e incluso alguna de ellas llega a ser top secret. Así está considerado lo que se filtró. Pero lo realmente importante de esta filtración en esta ocasión, Carlos, creo que tenemos que vernos en que fue meramente un accidente, una cuestión de, permíteme, permíteme la frase, un juego de niños. Porque el joven, el chamaco, el jovencito de tan solo 21 años que fue arrestado el día de hoy, Jack Pespeira, pues simple y sencillamente estaba en una plataforma, Doc, en la cual solamente puedes ingresar a través de una invitación, pero de manera particular esta plataforma es para los jóvenes, para estos gamers, para estos jóvenes que se dedican a intercambiar información, gustos, pláticas en torno a distintos juegos, a distintas posiciones y avances tecnológicos que se van dando. Él empezó a filtrar, Carlos, esta información desde hace ya seis meses. No es nuevo lo que acaba de pasar con Texteira, no, bajo ninguna circunstancia. Pero sí es de llamar la atención que la información que se dio a conocer, tú me preguntaste hace un momento a qué se refería. Pues bueno, estamos hablando de información clasificada de cómo se encuentra, por ejemplo, el ejército ucraniano en estos momentos en que ya estamos a más de un año de la crisis militar, de la guerra que viven. También habla de información en torno a Corea del Norte, incluso también a Corea del Sur. Habla también de cuestiones del Medio Oriente. Entonces, la preocupación es tal en el Pentágono, que llegó incluso al presidente de los Estados Unidos, que está en este momento en Irlanda, hacer declaraciones de que se haría una investigación profunda y con la urgencia necesaria del caso, porque es información clasificada y muy delicada. Pero, Carlos, esta no es la primera vez que sucede un hackeo, una infiltración cibernética en el Pentágono, en uno de los lugares que se dicen más seguros de todo el mundo. Tú ahorita hacía referencia de lo del tema de Wikileaks, pero así podemos ver casi año con año intervenciones que se han dado precisamente en el Pentágono, en esta información que ellos manejan de clasificada. Carlos, esta es la foto del sospechoso que estábamos viendo, de quien filtró estos documentos a Discord, que justo, o sea, que ustedes estaban diciendo, oye, yo no entiendo, o sea, si este hermano, o sea, es más morro que yo, ¿ya tenía acceso a ese nivel de información? Carlos, es que él tiene 21 años, trabaja en el ejército, en la armada de los Estados Unidos. A lo que voy, Eduardo, es que algo falló durísimo, ¿no? O sea, porque estamos hablando que alguien, o sea, para llegar a tener acceso a ese nivel de información, te tienen que hacer una revisión casi casi desde que lo parieron, ¿no? Entonces, la cosa es ver cómo llegó a fallar, ¿no? Este sistema de betting, ¿no? Que le llaman ahí en Estados Unidos, para darle acceso a este carnal a ese nivel de información y que al final terminara por hacer un muy mal uso de ella. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Mensaje del presidente de Rusia sigue en contra de la orden mundial que Estados Unidos ha impuesto y dijo que es hora del cambio, critica la política exterior de Estados Unidos y ha causado todos los conflictos por su influencia en la geopolítica internacional. Los países que apoyan a Estados Unidos como el europeo están sometidos por las decisiones que toma Occidente. Rusia dijo que no se va a dejar intimidar ante Estados Unidos con sus provocaciones y el desequilibrio que realiza la región cercanas a sus fronteras. Estados Unidos ha querido imponer su ideología occidental y ha causado un desastre internacional con sus políticas que realiza y debe terminar la hegemonía de Estados Unidos. Debe haber un nuevo orden mundial. Quieren dejar aislado a Rusia, pero no lo van a permitir por la expansión de la OTAN a sus fronteras. Lo que están causando es provocar más conflictos en la región con Rusia. Sigue aumentando las tensiones en el conflicto de Rusia y Ucrania en el que hay la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN. Esto pondría furioso a Vladimir y Putin en plena guerra. ¿Qué sucedería si ingresa a la OTAN? Recordemos que si un país es agredido, todos los demás países miembros darán respuesta a la creación. Te invito a ver el video. Mensaje del presidente de Ucrania en el Congreso de México. Fue una sorpresa en la que es uno de los países más importantes de Latinoamérica en la que quiere que México apoye y condena la intervención rusa en su país. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.